¡Según los archivos de McKay, una de las antiguas refinerías tiene ingenieros que trabajan horas extra en algo llamado PG-240X! PG-240 es el veneno que rocian en las hojas de tabaco en el oeste para elaborar el viviro. Supongo que ese PG-240X es lo que soltaron en el hotel. Así que vamos a joder la operación de McKay si destruimos esa vieja refinería desde el interior. Envía a Loki Mama y a un pequeño equipo para asegurar el perímetro. Ya te esperan. Cuando ingreses al sitio, dime todos los detalles de lo que veas. Descubriremos cómo se desconecta. Muy bien. Le diré al equipo que vas en camino. ¡Bicho de radio libertad! ¿Qué les estamos hablando? Elena, ¿debo eliminar los demás inhibidores? Sí. Cuantos más jodas, más rápida será mi velocidad de descarga. ¿Con una descarga más rápida podrás ver más series? No. Con una descarga más rápida podré ayudarte con cualquier operación que requiera hackeos. Muy bien. Y además podré ver más series. Lo sabía. Veré qué puedo hacer para acabar con los demás inhibidores. ¿Cómo le fue a mi equipo? Parece que aseguraron el perímetro. Recuerda, necesito que me digas p*** lo que veas. Si no me equivoco, ese lugar es clave para la operación del veneno. Hola. Hola. ¿Ah? Así que la próxima vez que escuchen lo vean a los sobre esa alegría. ¡Por aquí! Hoy no es fácil de lo que esperas. ¿Puedo creerlo de este gris con ron? ¡A la mierda con Castillo! ¡Departe, descállense! ¡Departe, descállense! ¡Departe, descállense! ¡Cubriamos el piso principal! Todos están marcados con la leyenda PG-240X. Ve al sótano. Según los planos, hay un montón de instalaciones. ¿Y Elena? ¿Qué carajo es eso? ¡Y Elena! Aquí sigo, Dani. Tenías razón. Parece que aquí el telegente de McKay fabrica la sala. Venga. Debemos acabar con esta mierda ya. ¡Conéctame a cualquier computadora que vea! Voy a sobrecargarla. Entendido, Yelena. ¡Al carajo! Ya está conectada. Espera. Estoy buscando vulnerabilidades de seguridad. Venga. Su último patch es viejísimo. Solo necesitaban ejecutar Windows Update. Pensé que necesitaría un ataque de pie a cero. ¿Puedo irme? No, Dani. Los soldados van hacia tu ubicación. No dejes que nos jodan la conexión. Necios hijos de puta. Oye, Mochila. ¿En serio quieres convertirte en mártir para detener una parte de mi negocio? ¡Lo reconstruiré! Por cierto, estás causando un enorme desastre ambiental. Pensé que la generación de ahora era ambientalista. Todos morirán. Es decir, ¿por qué te ofreciste a ayudar en esto? Esta es una misión suicida por donde la mires. ¡Vale, muérete! ¡Pierda! Dani, busca el interruptor del control manual y accionalo. Debe parpadear con luz verde. ¿Y me podré ir? ¡Sí! ¡Sale ahí! ¡No puedo salir de la sala de control! ¡Pepin, el edificio se está llenando de ese veneno! ¡Coño! Si te rescato, perderé a 20, 30 como mínimo. No puedo. ¡Carajo! Busca una salida, Dani. Busca una salida. ¡No puedo! ¡Ja, céu! No puedo salir de la sala de control. ¡Ah! Estoy despidos! ¡Espectadores! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dani! ¿Estás bien? Más o menos. ¡No puedo pasar! ¡Encuentra una salida! ¡Muy bien! ¡No te deshacemos! ¡Mochila! ¡Mochila! ¡Ah! ¡Cielos! Pensé que habías muerto. Esto ha sido todo un espectáculo. ¿En serio? Ahora, si me disculpas, llamaré a mi guantón para que traiga más soldados porque ustedes, los guerrilleros, están comenzando a hartarme. ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! Cuidado con el aterricante En el blanco En el blanco En el blanco En el blanco O sea que ya no podrán crear más de esas bombas que nos lanzaron en el hotel Siempre hay otro objetivo Pero si no te importa Disfrutaré seguir con vida por una vez Creo que los perdí No te importa Yelena, ¿debo eliminar los demás inhibidores? Sí, cuantos más jodas, más rápida será mi velocidad de descarga ¿Con una descarga más rápida podrás ver más series? No, con una descarga más rápida podré ayudarte con cualquier operación que requiera hackeos Muy bien Y además podré ver más series Lo sabía Veré qué puedo hacer para acabar con los demás inhibidores No, con una descarga más rápida No, con una descarga más rápida No, con una descarga más rápida Cuando era niña El aire olía como el mar Pero después llegaron las empresas extranjeras y contaminaron todo Las expulsamos en el 67 Durante décadas respiramos el aire puro Luego Spinoza comenzó a vender nuestras industrias Después llegó Anton Y le abrió la puerta a ese Yankee McKay Su operación produce el veneno necesario para el viviro Y esa tubería es una parte vital para ese tratamiento contra el cáncer Lorenzo me mostró las fotografías que tomaste de su investigación ¡Es horrible! Yelena y yo hicimos un plan para paralizar la producción de la droga milagrosa de Castillo Piensa que la planta química principal de ese Yankee es el corazón Y todas estas tuberías son las arterias Corta las arterias y el corazón comenzará a fallar Sigue las tuberías, Dani Si destruyes las subestaciones Provocarás una sobrecarga de presión en la planta Después de eso Yelena podrá ingresar a sus computadoras Y así pondremos final a operación del veneno de McKay Es una gran misión Y no estás solo ¿Qué tipo de demonios de piel blanca? ¡Cuidado! Bien. ¡Cuidado! ¡Recargando! ¡Pero qué diablos! ¡Cuidado! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lo siento! ¡Viva libertad! ¡Ay, cuídalo bien, mijito! ¡Mierda! ¡Allí, allí! ¡Rápido! ¡Allí, allí! ¡Rápido! ¿Dónde pica estás? Solo falta una, Dani. Recibido. Dani, nunca he contado esto. ¿Qué? El tigre mató al lobo. De pinga. En el 67, ellos lideraron el último ataque juntos. Pero lobo quería a Yara para él. Cuando tomaron esperanza, su plan fue matar a Santos. Lobo habría arruinado todo por lo que luchamos. En lugar de traer la paz, habría iniciado una guerra civil. Era un traidor, Dani. No le dio otra opción al tigre. No cualquier Yara no puede saber esto. ¿Por qué estás contándome eso? Porque me recuerdas al lobo. Puede que ahora seas un héroe y que pienses que nunca traicionarás a Yara. Pero una vez en la cima, el poder te cambiará. No me interesa gobernar Yara, Loki. Solo recuerda que no dudaré en jalar el gatillo si debo hacerlo. Así como el tigre. Él era la verdadera leyenda del 67. y jamás se perdonó por eso. No. 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 ¡Aquí va la caja! ¡El perro! ¡El perro! ¡El perro! Dani, hiciste un gran trabajo con esas subestaciones. Ya ingresé a su sistema. Y gracias a que sobrecargaste la presión de la cuenca en la planta, ahora puedo hacer esto. ¿Hacer qué, Yelena? ¡El perro! ¡El perro! ¡Carajo! ¡Doki! ¿Escuchaste eso? Todos en Yara lo escuchamos. ¡Es hora de la fase dos! ¡Ve a la planta! ¡Solo sigue el humo! ¡Aquí está! ¡Y se le notan los orificios de bala! ¡Gracias! 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 ¡Loki! Ya estoy en la planta. Todos están cagados del susto. ¡Gracias a ti! Ahora los ingenieros intentan reparar las cuencas de los químicos. Encuentra la sala de control, Dani. Jelena espera a que la conectes a las computadoras. Cuando ingresemos... Será como un infarto. Entendido. ¡Entendido! ¡Entendido! ¡Las conversaciones están en peligro! ¡Una! ¡Están en peligro! ¡Vamos! ¡Los llevamos! ¡Recipidos! ¡Avacinando! ¡Dios! ¡Eviten que esas cuencas se sobrecarguen de nuevo! ¡Estallan una vez! ¡Estamos jodidos! ¡Elena, soy Dani! ¡Ya estás conectada! ¡Hazlo tuyo! ¡Muy bien! ¡Acabamos con esta basura! ¡Hora de sufrir! ¡Hazlo tuyo! ¡Muy bien! ¡Ojo a él! ¡Los lo han en la presión! ¡Recargando! ¡La salvo! Y Elena, ¿podrías acelerar las cosas? ¡Hackear es un arte, Dani! ¡No me apresures! ¡Listo! Aura, las cuencas tienen un interruptor que controla los derrames. ¡Acciónalos! ¡Y... ¡Push! Así es. Pero pasará cierto tiempo entre la activación de los interruptores y las explosiones. Así que asegúrate de que nadie los toque. Advertencia. Se detectaron niveles de presión. Advertencia. Se detectaron niveles de presión críticos. ¡Gracias! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora!